a ver van a bailar los niños ustedes no oyen ni ven nada oigan, me cambian el programa tenemos nuestro público aquí atrás, no nos ven no nos dicen nada que es lo que sigue entonces sin música de mariachi se callan muchachos dale vámonos, México lindo el aplauso para ellos